Grupo Cero Televisión Hola, buenos días Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Buenos días, Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Aquí estamos las dos como cada viernes para todos ustedes en estos talleres en tiempos de pandemia y hoy vamos a hablar de algo que nos invade a todos los españoles en este momento. Bueno, y a otras partes del mundo también. La llegada de la primavera, Virginia. Por fin llegó la primavera, la subida de las temperaturas, el calorcito que es malo para el virus, parece ser el calor, así que vamos a ver si contribuye en algo. Y dicen que la primavera la sangre altera. ¿Por qué? Eso dicen. ¿Qué produce en primavera? El florecimiento de algo, ¿no? Claro, es el florecimiento de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza interior. Es decir, que hay sentimientos libidinosos que en este momento como que se ponen más de manifiesto que de invierno, ¿no? Es como una sensación. Sí, eso dice el lenguaje popular, por algo será, ¿no? No sé si hasta qué cierto punto sea cierto, pero bueno, el lenguaje popular tiene cierta sabiduría. Debe ser porque las florecitas y el florecimiento de las flores también tiene un componente simbólico, ¿no? Hay algo sexual. Empieza la polinización. ¿Pero cómo podemos polinizar en tiempos de pandemia? Online, online. Porque el deseo se transmite con las palabras también, ¿no? Así que nosotras con nuestras palabras polinizamos el universo virtual, ¿no? Llegando con nuestro deseo por el psicoanálisis, la salud mental, la poesía que también no embalde. El día de la llegada de la primavera también es el día de la poesía. Exactamente. Así que por algo será, ¿no? Que la poesía también es ese vehículo a través del cual se transmite la verdadera historia de los pueblos. Hoy me han pasado un enlace de que Netflix, a ver si soy capaz de reproducirlo en relación a la poesía. Una empresa balanciana crea el Netflix de la poesía. Ajá. Mira. Qué bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, claro. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Claro. Verso es el nombre de la plataforma que unirá vídeos de grandes intérpretes recitando textos clásicos o poesía. Bueno, pues entonces le tendremos que mandar nuestros vídeos porque el Grupo Cero lleva más de 40 años. Bueno, 60 años se cumplen de la primera publicación poética de nuestro director, Miguel Oscar Menaza. Claro. 50 años del primer manifiesto del Grupo Cero, que el Grupo Cero es Poesía y Psicoanálisis. Y 40 años de la fundación de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. O sea, que fíjate que el Grupo Cero lleva trabajando años y años en la difusión gratuita de la poesía. Claro, es polinizador el Grupo Cero, exactamente. Expande su saber, su conocimiento, su deseo a todo el mundo que quiera ser tocado por la poesía, por el psicoanálisis. No, tampoco nos acercamos a nadie que no quiera ser porque no es que nosotros nos acerquemos. El instrumento está ahí. Si la gente quiere acercarse, es algo que depende de cada uno. Nosotros no vamos adentro de las casas. Oiga, señora, psicoanalícese. Todos los que están viendo este vídeo es porque le han dado a verlo. Claro. Sí, además es que una vez que el significante está, una vez que el poema es creado y ya está en el mundo simbólico, está vivo, te toca de alguna manera, aunque uno no lea poesía, hay frases, hay versos que ya están en la vida de todas las personas. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es un verso que le toca a todo el mundo, lea o no poesía. Digo que la poesía ya se hace también una manera de vida, una manera de pensar, siempre se adelanta. Siempre es como la más emprendedora. Se anticipa, ¿no? Ese emprendimiento es la poesía. Luego vamos detrás. Hasta 300 años de anticipación tiene la poesía. Sí, sí. Frente a la realidad. O sea, que vamos por detrás. Lo que vivimos en la realidad es lo que se escribió hace 300 años. Claro, ya estaba escrito, ¿no? Ahora se está escribiendo cómo vivirá el hombre futuro. Y qué curioso, porque hay personas que viven de acuerdo, o sea, según hablan, se puede decir qué libros leyeron o qué no leyeron, ¿no? En qué frases viven, en qué pensamientos, en qué época, ¿no? Cómo va creciendo su discurso también, ¿no? Digo, porque vemos cómo el discurso puede crecer y eso hace crecer a la persona que lo porta, ¿no? En el discurso. Es maravilloso ver ese desarrollo. Digo, en psicoanálisis se ve claramente, ¿no? Cómo uno va conquistando nuevas combinaciones de palabras, nuevas palabras, y eso hace que la vida cambie. Claro, claro, claro. Digo, por eso que nosotros somos poesía y psicoanálisis. Exacto. Que no es, o sea, que no es lo mismo, ¿no? O mejor dicho, poesía y psicoanálisis es psicoanálisis. Y además, como dijo Miguel Óscar Menaza ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, que decía, si el psicoanálisis no se monta en la poesía no pasará de siglo, claro. Porque digamos que la poesía le da una pureza al psicoanálisis que sin ella no tendría también, ¿no? Digo, todas esas desviaciones que se han ido haciendo del psicoanálisis. A nosotros nos guía la poesía siempre. A Grupo Cero le guía la poesía. En los textos de Freud estaba, ¿no? Sí. Todos los poetas, toda la escritura, ¿no? Freud se nutrió, ¿no? No solamente de la experiencia, de la experiencia en el tratamiento de sus pacientes, sino también de todo el enriquecimiento que él tenía a través de los libros y de los autores contemporáneos y clásicos. Entonces, digo, somos seguidores de la corriente freudiana y, por supuesto, de la corriente menasiana, que es el que ha hecho posible esa conjunción, ¿no? Poesía y psicoanálisis para todos. Y, además, Lacan también, que digamos que es el intermediario, está Freud, está Lacan y está Menaza. Lacan también recurre a los poetas, los psicoanalistas más puros. O sea, el psicoanálisis puro siempre nació de la mano de la poesía porque es que recurrió, como tú bien dices, Freud, recurrió a las grandes obras literarias, a Shakespeare, a los grandes poetas, a Goethe, para ver qué es lo que pasaba en el alma humana, ¿no? Los hechos del ser humano y de su historia, ¿no? Y por eso, y eso quien mejor lo recoge, pues son los poetas que hablan, que escriben desde el inconsciente también, ¿no? Y siempre fue de la mano en Freud, en Lacan y Menaza. Menaza ha sido el artífice de la conjunción, de formalizar esa conjunción, ¿no? Porque la escritura también es un efecto de lo inconsciente, ¿no? Bueno, digo, uno se siente a escribir y lo que escribe, ¿no? El acto de sentarte a escribir es consciente, pero lo que escribes es producto de lo inconsciente. Claro. Uno no sabe qué va a escribir hasta que no lo escribe. Claro, porque tiene que ver con el otro, con mayúsculas, ¿no? Con el lenguaje. Con la articulación del lenguaje. Con la posición en... Claro, que es la historia de la escritura la que escribe a través del poeta, ¿no? Es la escritura la que escribe a través del poeta, y para eso el poeta tiene que dejarse llevar y es totalmente inconsciente para él, ese proceso escritural. Claro, porque si no, digo, cuando uno trata de controlar o escribir desde lo que quiere escribir, ¿no? Acaba escribiendo desde uno mismo y eso no es poesía, ¿no? Eso más bien hay que hacerlo, como nosotros decimos, en el diván, hablar de uno y ahí uno se va psicoanalizando. Claro. Porque a veces también se confunde, ¿no? Digo, y hay personas que dicen esto es poesía, que rana, la poesía, que la poesía, y es que eso no es poesía, ¿no? Claro, y además también digo que son... es poesía y psicoanálisis, ¿no? Claro. También. Claro, es un asunto. Digo, porque a veces, muchas veces los pacientes dicen, dígame que leo, dígame que leo, como para querer dominar o controlar su transformación. Y no se puede, es leyendo y psicoanalizándose. Son las dos cosas a la vez, ¿no? Por eso el y, ¿no? Poesía y psicoanálisis es psicoanálisis, ¿no? Efectivamente. Es la unión del arte y la ciencia, digamos, ¿no? De alguna forma. Claro, y no como la poesía, como versitos, ¿no? Sino la poesía como un instrumento de conocimiento, como decíamos, para conocer al humano. Claro, decimos que la verdadera historia del hombre está en los poetas. Claro, claro. Claro, porque realmente la historia que conocemos está escrita por los vencedores, ¿no? Entonces, en la poesía se ve todo. Está todo. El que venció y el que no venció. La verdadera historia, claro, está ahí. La verdadera historia. Si no, la historia la cuentan siempre los que ganan y la cuentan siempre a su favor, ¿no? Es la historia que tal y como la conocemos en los libros de historia que estudiamos en el colegio, en el instituto, ¿no? La historia que contaba, es la versión del que ganó. Claro, me llama la atención cómo hemos derivado de la primavera la poesía, ¿no? Porque digo que también es un florecimiento, ¿no? Uno tiene que florecer a la poesía porque la poesía está ahí al alcance de todos. No es algo innato en el ser humano. Es un trabajo llegar a escribir poesía o lo que sea, ¿no? No es que uno nace sabiendo escribir poesía. No, se hace. Uno se hace. Entonces, digo que uno también tiene que florecer. Tiene que hacer un trabajo para llegar a la poesía. Porque gratis no es. No es algo que te venga inculcado, ¿no? A veces los primeros... Digamos que tienes la semilla, ¿no? La semilla porque hubo otros poetas que tiraron las semillas y en uno está la semilla. Pero hay que regarla, hay que trabajarla para que florezca en ti ese brote de la poesía. Para que brote en ti la poesía, ¿no? En vez de que brote otra cosa, la enfermedad, como decimos otras veces, ¿no? Que también está la semilla para trabajar para la enfermedad y hacer que brote la enfermedad. Pero uno tiene que decidir para qué quiere trabajar, ¿no? Claro que regarla es leer a los grandes escritores, poetas, escribir, ¿no? Nutrirse de todo lo que está relacionado con la escritura y con la poesía, ¿no? Pues no solamente leer poesía, también, ¿no? Pero también hay que leer de todo, ¿no? Sí, también yo pensaba estar posicionado en la vida poéticamente también es una cosa, ¿no? O sea, es decir, estar agarrado a... Dejarte llevar. A frases fuertes, a versos, ¿no? Que también hay momentos en la vida que uno tiene que tomar decisiones o posicionarse Y son los versos los que te llevan a decir, ¿no? Que te ponen en un lugar u otro, en función de qué frases te guíen, tu vida va siendo una u otra, ¿no? Entonces, qué mejor que tener esos padres, esos poetas, ahora que también has ido hace poco y todo el Día del Padre, ¿no? Claro. Esos maestros que te llevan de la mano casi, que te dicen, mira, este es un buen camino, este es un buen camino para seguir. Claro, que te abren caminos. Te abren caminos, sí. Luego uno puede elegir, ¿no? Pero por lo menos abrir caminos, tener opciones. El otro día pensaba, digo, que llegar a poder tener una opción diferente, porque hay gente que no llega a tener esa opción, ¿no? No la construye, no llega a la opción de una transformación. Digo, que el que ya tiene esa opción, Polín, que eso ya es la posibilidad de otras vidas, no de una vida diferente, sino de muchas vidas diferentes, ¿no? Claro, porque la poesía es milenaria, o sea, es mucho, existía mucho antes de las ciencias incluso, ¿no? La poesía, casi que con el humano, con el hombre, nació la poesía. Claro, digo, porque uno no tiene que expresar, ¿no? También la poesía es un medio de expresión, de comunicación. Claro, de contar la verdad, de contar la verdad, que no se puede en otros lugares contar, porque incluso que uno, hasta que no se sienta frente a la página en blanco, no puede escribir esa verdad, ¿no? No, qué interesante derivación, ¿eh? No, no es. Digo, que no es casual, poesía y psicoanálisis no es casual. Que uno tiene que hacer, digo, para llegar a la poesía uno tiene que hacer un trabajo que también es un trabajo necesario para el psicoanálisis, ¿no? Que se unen, que son complementarios. Bueno, para los psicoanalistas del Grupo Cero es obligatorio comunicar un libro de poesía. Claro. Sí, sí. Casual, tampoco. Sí, sí. Ahora, por cierto, digo, ya está a punto de salir nuestro último libro, por Dios, y queda muy poquito. Por fin, quizás. Por Freud, por Menard, por el Grupo Cero. Quizás en el próximo programa o en el siguiente ya lo podremos mostrar a nuestros seguidores. Qué alegría. Bueno, digo, está muy bien que nos empapemos de lecturas diferentes. Vamos a recomendar la lectura de nuestro libro porque consideramos que es una satisfacción leerlo, ¿no? Y aparte porque uno aprende leyéndolo, ¿no? Alguna cosa va a aprender de uno. Sí, es un libro derivado de estos talleres, de los talleres de psicoanálisis que venimos haciendo desde hace años ya y que hemos ido abordando y tratando temáticas diferentes y ese en concreto es un libro para parejas. Claro. Inicido a pareja. Es como la semillita germinada que va creciendo y al final genera un árbol con frutos. Este es uno de los frutos, ¿no? Exacto. De todo el trabajo que vamos haciendo para estar con ustedes, para continuar con nuestra formación que ha de ser constante y que, por supuesto, estamos súper agradecidas a todos y cada uno de los que nos escuchan. Claro, es un vivo ejemplo ese de cómo un pacto y la permanencia en el pacto con trabajo da sus resultados, ¿no? Ya es el cuarto libro, además, que publicamos conjuntamente, ¿no? Y los que quedan, porque ya tenemos varios... Ya tenemos un par de ellos ahí en el candelero. ...unidas, ¿no? Entonces, claro, animar a todo el mundo a eso, pacto, permanecer en el pacto, el trabajo con el deseo. Pero claro, para eso uno tiene que saber cuál es su deseo, porque es verdad que en general y especialmente en estos momentos, pues hay tanta confusión mental que muchas veces uno no sabe cuál es su deseo, vive en el deseo de los otros, pero tampoco del todo conforme, porque eso se contradice con su propio deseo y entonces esas contradicciones, esos conflictos, pues dan lugar a otro tipo de resultados que no son los deseados, ¿no? Hacia el camino de lo patológico. Y nosotros lo que proponemos es que todo el mundo, pues, se psicoanalice para saber cuál es su deseo, para ir construyendo su camino, el camino ese que hay que ir construyendo al andar y cada uno el suyo, porque no hay un ser igual a otro ser. Entonces, y así vamos cada uno en su camino caminando al lado con sus compañeros, pero cada uno tiene su personalidad y su forma de ser y... Y su forma. Y su forma, ¿no? Y su forma, ¿no? Digo, aunque haya un camino trazado, digo, cada uno dentro del grupo cero es libre. Digo, que eso también es algo muy novedoso del grupo cero, porque a veces se piensa que es al revés, ¿no? Que es como que... No, que hay que ser todos iguales, ¿no? Sí, y no. Todo lo contrario. Somos todos diferentes y además la libertad que te da el grupo cero es que te deja ser y no te obliga a ser. Que cada uno va tomando forma. Cada uno forma en acto su propio deseo. Claro. Claro, porque ahí es donde se conoce. Cuando uno hace, antes es difícil de conocer el deseo. Es haciendo que uno lo va descubriendo. Claro. Y te conocen, no solo uno se conoce, sino que los otros te conocen en función de lo que haces y de los resultados de tu trabajo. Es muy interesante, ¿no? Es un modelo muy interesante para todo aquel que quiera, ¿no? Porque va a empezar su psicoanálisis y le va a pasar lo mismo. Va a ver que se va a conocer y otros le van a conocer y va a tener los resultados de su trabajo diferentes a todos los demás, ¿no? Bueno, muy enriquecedor, ¿no? Como siempre, trabajar contigo, Virginia Valdominos. Igualmente, Magdalena Saravanca. Aquí abajo van a aparecer para todos ustedes nuestras páginas web para que puedan contactarnos y preguntarnos, sugerirnos o pedir cita. Claro. Claro. Si quieren, si quieren, si quieren, si con analizarse que es una cosa tan sana, si usted quiere estar tan sano, así floreciente. Claro, floreciente, primaveral. Primaveral. Todo el año primaveral. Exacto, todo el año con ese deseo y con la libido puesta en la acción, pues bueno, pues le recomendamos comenzar su psicoanálisis. Genial, genial. Bueno, pues nos vemos el próximo día. Claro, por supuesto, aquí seguiremos. La próxima semana es Semana Santa, me parece, ¿no? Ah, es verdad que tenemos Semana Santa, vacaciones. Entonces, yo les voy a proponer a la gente que nos está viendo que nos sugieran temas. También, claro. ¿De qué cosas les gustaría que habláramos? Vale. ¿No? Muy bien. Ya sean de actualidad, de salud mental, de sociedad, de lo que quieran, de lo que quieran. Muy bien. Estamos abiertas a hablar de todo y a responder cada una de las dudas que nos propongan. Me parece muy buena idea, estupendo. Bueno, pues ya está. Lo pueden poner en el Facebook y ya está. Nosotras atenderemos sus demandas. Estupendo. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Virginia. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Chao.